La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja abre nuevas oportunidades educativas al otorgar 350 becas para carreras técnicas y educación complementaria en reconocidas instituciones como TrainingFit, FundesMAC, Praxis, Escuela Normal Superior y EMJ Capacitaciones. Jóvenes barranqueños, quiero contarles que todavía tenemos 350 nuevas becas para que puedan cumplir sus sueños estudiando en algunas de las instituciones que tienen convenio con la Alcaldía de Barranca Bermeja. Los interesados tienen hasta el 11 de febrero para postularse a través de la página web de la Alcaldía cumpliendo con requisitos como acta de grado, certificado de los resultados de las pruebas ICFES, certificado del CISBEN 4 y no estar cursando otro programa de educación superior. Lo único que tiene que hacer es entrar a la página www.barrancabermeja.gov.co es las becas y hacer la solicitud para estas becas. Se destaca la importancia de estas becas como una oportunidad para que los jóvenes accedan a la educación y cumplan sus sueños. Estas 350 becas se suman a las 1.900 vigentes en el primer semestre de 2024, las cuales están siendo renovadas directamente con las universidades correspondientes. Quiero contarles que el plazo es hasta el 11 de febrero, así que aprovechen para estudiar y cumplir sus sueños. Los estudiantes beneficiados con estas becas deben mantener un promedio igual o superior a 3,5, no haber perdido materias o créditos académicos, no haber cancelado créditos o materias durante el semestre anterior y estar nivelados en el semestre a cursar.